...de recibir a Zulma Ymey Hernández, especialista de la sala de fondos raros y variosos de la Biblioteca Pública 1868 y además caridad a Leonor Ramírez, comunicadora y programadora de la Biblioteca Provincial en esta ciudad de Bayamu. Buenas tardes, bienvenidas a la revista Frecuencia 12. Muy buenas tardes, Yunel. Agradecer la posibilidad que nos da Frecuencia 12 de estar aquí una vez más para promover las actividades que propone la Biblioteca para la semana próxima y hasta el 10 de enero en que estaremos celebrando la jornada por el triunfo de la Revolución. Sí, hay que señalar que como institución cultural que es la Casa, o sea, la Biblioteca Pública 1868 desarrolla diferentes actividades y ahora se inserta dentro del programa por el aniversario del triunfo de la Revolución. Sí, bueno, primeramente quería hacer, dar, transmitir una felicitación a todo el colectivo de trabajadores de la Biblioteca Pública que el pasado día 14, Día del Trabajador de la Cultura, en la gala cultural que se desarrolló en la Plaza de Linga de nuestra ciudad pues fuimos reconocidos junto a otros colectivos, otras instituciones culturales de la provincia e igualmente a las trabajadoras de la Biblioteca Jesús Menéndez del municipio de Bartolomé Mazó que obtuvieron el premio provincial de biblioteca en la entrega de premios que se hizo en el Museo Carlos Manuel de Céspedes. Y bueno, la felicitación a todos los trabajadores de la cultura por el pasado 14 de diciembre. El día de hoy queríamos hacer énfasis también en los servicios, parte de los servicios que brinda nuestra biblioteca que estamos ofreciendo servicios a toda la población de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Contamos con una sala infantil juvenil que, bueno, como su nombre lo dice, le ofrece servicios a los niños y jóvenes. Una sala general, una sala de arte y literatura, tenemos también una sala para atender a los débiles visuales y la sala de hemeroteca que brinda servicios, como su nombre lo indica, periódicos, revistas y todo este tipo de publicaciones. También contamos con una sala de procesos técnicos que es donde, bueno, recibimos los libros, se procesan y entonces se trasladan a las respectivas salas. Y esto por esta parte, los servicios y los horarios, y entonces convocar a la población que por favor asista a la biblioteca porque lógicamente no vamos a negar las tecnologías, pero no hay nada como ojear un libro. Y entonces pues estamos invitando a toda la población. ¿En qué horarios están abiertas las puertas de la Biblioteca Provincial 1868? Bueno, reiteramos, de lunes a viernes, de 9 de la mañana, abrimos las puertas a las 9 de la mañana y estamos ofreciendo servicios hasta las 5 de la tarde. ¿Horario corrido? Sí, y los sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Qué bueno. También hay que destacar que hay una de las bibliotecas comunitarias que está de aniversario por estos días. Sí, a eso iba a referirme ahora. Gracias, Junel, por la acotación. El próximo 25 de diciembre estará cumpliendo 50 años de fundada la Biblioteca Máximo Gómez Valle de la Comunidad del Dátil. Las compañeras estuvieron aquí recientemente el martes y están inmersas en una jornada de actividades que comenzó el 7 y cierra el 25. Y que propiamente la actividad de homenaje se va a realizar allí en la Biblioteca de la Comunidad del Dátil el próximo sábado, día 24, desde horas de la mañana. Tú sabes que hace algunos años estuve en esa biblioteca, en la Biblioteca Máximo Gómez de la Comunidad del Dátil. Fui a hacer otro tipo de trabajo, pero me percaté que hay una biblioteca y llegué porque no me quería perder la oportunidad. ¿Quién se va a imaginar que en una comunidad pequeña, una comunidad de una zona rural, pues hay allí una biblioteca? Qué bueno saber que existe, que hay un trabajo de conservación importante además, que es visitada por los niños de la escuela, que tiene espacios culturales para el intercambio con los vecinos de esa comunidad. Y qué bueno saber además que están cumpliendo 50 años, que son jóvenes todavía. Bueno, ni te imaginas que en toda la provincia de Granma hay la red de bibliotecas públicas, tiene sucursales por toda la provincia de Granma. Sí. En los rincones más intrincados tenemos nosotros sucursales. No, no, a ver, Granma tiene una de las bibliotecas que es primera de su tipo en América, en Giza. En el oro de Giza. Que este año cumplió también los 50 años. Que cumplió 50 años ahora. Sí. Y hay quien piensa que la biblioteca es solo el lugar para ir en busca de una bibliografía, para alguna investigación, pero es que las bibliotecas también desarrollan espacios culturales. Por ejemplo, ¿qué espacios culturales se desarrollan en la biblioteca 1868? ¿Algunos de ellos? Bueno, sí, nosotros tenemos La Peña, una peña que se hace cada dos meses, quien la conduce es el escritor Abel Guerrero Castro. Ahora, en esta semana, estuvimos celebrando los 50 años del Movimiento de la Nueva Troja. Que es una lástima que, aunque nosotras, Cari, como comunicadores, yo que siempre la acompaño, hicimos una labor de divulgación bastante grande, y no siempre el público que nosotros queremos que asista, pues va. Sobre todo la convocatoria de todas estas actividades siempre es dirigida a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, que desconocen incluso quiénes fueron los representantes de un hecho tan importante que aconteció en el pasado siglo, en la segunda mitad del siglo XX, y que fue tan importante para la cultura y para la música cubana. Entonces, eso es un espacio importantísimo que nosotros realizamos, porque además se tratan temas importantes también, que por supuesto que incluyen siempre a los jóvenes. Y ahora, nosotros que siempre andamos detrás de todas las jornadas, no queremos que las jornadas por el Día del Educador pasen advertidas. Y en esta oportunidad tenemos la visita de una joven que hace seis años se graduó en la licenciatura en Historia, y entonces es la que va a estar intercambiando el día 21 a las 10 de la mañana en la biblioteca. Y nada más y nada menos que va a hablar sobre la maestra Mercedes Cosío. Qué bueno saber que se le va a dedicar un espacio a recordar a Mercedes Cosío, educadora, alfabetizadora, una mujer que estuvo vinculada también con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, una escritora de esta provincia de Granma, y que se haga desde la biblioteca. ¿Por qué es que también ustedes son educadoras? Ustedes son trabajadoras de la cultura, pero son educadoras también. Somos educadoras permanentemente. Además de que la biblioteca también hace sus cursos de habilitación, pero la labor de educación de usuario es una labor permanente. Y volviendo a Mercedes, porque Mercedes Cosío es una desconocida también. Y como lo apuntabas, recibió montones de reconocimiento, incluso el premio al mérito literario José Joaquín Palma, que lo recibe en el año 2013. Y yo traigo aquí una bibliografía porque, bueno, siempre nos interesa promover desde la sala de fondos raros este libro, que es único, es un único ejemplo de recuerdos de una maestra. Aquí está contada la vida de Mercedes Cosío, porque ella es camagüeyana de nacimiento. Sí, es camagüeyana. Pero bueno, en el año 1941 ya se casa con un ganadero de esta zona y viene a vivir a Bayamo. Pero ella cuenta inicialmente que su vida, toda su vida desde pequeña, ella supo que iba a ser maestra. Y cuenta algo muy bonito, que es que ella cogía las plantas de su mamá, que dice que las tenía acomodadas en el patio, de forma así, en fila. Dice que ella a esas plantas las nombraba con los nombres de sus compañeros del colegio. Y le daba clases. Y le daba clases. Entonces, esa vocación permanente de maestra fue desde muy pequeñita. Vamos a mostrar en cámara el libro, por favor. Bueno, vamos a hacerlo. Este es el libro Recuerdos de una maestra. Aquí con esta cámara para que los televidentes lo puedan ver. Está a disposición de los que deseen llegar allí a la biblioteca 1868, ¿verdad? Es un libro que se publicó por Ediciones Bayamo en el año 1994. Y yo quisiera que, si me lo permites, leer ya la parte del epílogo, para que todos puedan escuchar, o sea, resumir cómo ella resume su labor pedagógica. Cómo no. Le facilito recuerdos de una maestra. Tiene otros libros, ella, otros libros que, amigos, que lo publicó Las Tunas, y hay algunas obras inéditas. Ella le concedió en el año 2003 una entrevista a Diana Iglesias, que se publicó en el periódico La Campana. Y tendría cuenta todos los libros, textos para niños, para jóvenes también, que ya están sin publicar. Dice así en el epílogo, Como pétalos de rosas que abiertos en la mañana se mustian y deshojan al estarecer, he desgranado en un largo calendario las páginas de mi vida de maestra. Porque mi vida ha sido eso, un largo calendario ininterrumpido, y en cada hoja un recuerdo de mi labor educacional. Como pétalos de rosas desgrané cada hoja, las recojo una a una, y formo de nuevo esta rosa perfumada con amor. Y es un libro que le dedica a las venideras generaciones de educadores dedicadas. Dedica esos humildes recuerdos, como ya me ha dicho. Qué bueno, así que vamos a repetir en qué momento se va a hacer el homenaje a Cosín. Día 21. 21. 21, la próxima semana a las 10 de la mañana. 10 de la mañana en la propia sede de la biblioteca. Esto va a ser un intercambio con una joven que, como te dije, se licenció en historia, que ahora está haciendo también una maestría, que ya anticipadamente lo anuncio, sobre la presencia de la mujer en la revista Bohemia, que me ha prometido también que cuando la concluya, pues entonces la biblioteca va a tener su espacio también en la biblioteca. Qué bueno. ¿Algo más que se nos vaya quedando? Sí, quería apuntar. Bueno, es más bien una convocatoria. Para todas las personas que quieran unirse al Cine Club Steven Spielberg, que nos reunimos todos los viernes en el Cine Céspedes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque como parte de las relaciones interinstitucionales dentro de la cultura, la biblioteca está creando un espacio con los miembros de este Cine Club donde, como decía, nos reunimos todos los viernes a partir de las 8 de la noche en el Cine Céspedes con Sara, que es su promotora. Y entonces, una vez en el mes, un viernes en el mes, o sea, el tercer viernes de cada mes, nosotros estamos proponiendo la noche de literatura en el cine. O sea, proyectamos un filme basado en un libro. Bueno, hacemos el comentario y entonces se proyecta la película y al final se hace el debate. Y entonces, quería convocar desde aquí a todas las personas que quieran unirse a este Cine Club. Como decía, todos los viernes nos reunimos en el Cine Céspedes y aprovechando la cobertura, hoy viernes, precisamente, no vamos a funcionar, no hay proyección, porque está llevándose a cabo en el Cine el espectáculo humorístico de humor y magia que es Riquera, con el Mago Julio y el Payaso Tareco, que desde aquí, bueno, estamos ayudando a la gente del Cine con la promoción. Bueno, pues, qué Riquera, qué Riquera que está ahí el Mago Julio y el Payaso Tareco, ¿no? Ya, Payaso Tareco. Qué bueno. Gracias a ustedes por haber venido al programa, Zulma y a Caridade. Gracias por todos los temas que hemos abordado y desearles muchísimos éxitos en todas estas actividades ya de fin de año y, por supuesto, mucha prosperidad para el venidero 2023, aunque yo espero que vuelvan antes de que se acabe el año. Esperamos que sí. Y te voy a decir algo, porque si no me van a regañar, si no lo digo, que en la biblioteca ahora, en la mañana, hubo una actividad, una presentación de un libro dedicado a Antonio Maceo, Ensayo Biográfico Sucinto, del autor Manuel Fernández Carcácez. Lo presentó Sergio Garcés Quintana, maestro investigador y también miembro de la Unión de Historiadores de la provincia. Y la donación viene por parte del presidente de la Asociación de Historiadores, el director de la Casa Natal, Carlos Manuel Césped, Javier Vega Alejo, que me dijeron que esto no podía dejar de... Pues no dejó de decirlo. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y de regreso tenemos más.